Dice el refranero español... ...que hasta San Antón, Pascua son... ...efectivamente pues lleva un poco de razón ¿no?... ...en ese sentido de que normalmente la Pascua o el Belén... ...se quita con la fiesta del bautizo... ...y ahí quedan que el domingo siguiente a la Epifanía... ...y ahí quedan una serie de días... ...que llevan hasta la fiesta de San Antón... ...o de San Antonio Abad, como lo queramos llamar... ...cuando ustedes estén viendo este programa... ...efectivamente la fiesta ya ha pasado... ...porque bueno, la festividad es el día de 17... ...mientras que la hoguera se celebra el día 16... ...es una fiesta, la de San Antón... ...que no sabemos bien de dónde viene esa tradición... ...de hacer hogueras este día... ...una fiesta casi familiar ¿no?... ...de barrio que se suele dar pues... ...en toda la zona de La Loma... ...sobre todo en Úbeda... ...y en la ciudad de Jaén... ...aunque hay lugares también muy interesantes... ...como puede ser Arquillo o Sabiote... ...Sabiote curiosamente que se celebran el día 17... ...mientras que por ejemplo en Úbeda son el día 16... ...es una fiesta donde bueno... ...pues la tradición de estar alrededor del fuego... ...y bueno y de compartir una serie de viandas... ...incluso en algunos casos especiales... ...el caso de Úbeda pues será... ...el de los churros con chocolate... ...o en el caso de Jaén... ...pues la roseta... ...la llamamos palomita de maíz... ...o la calabaza asada... ...en esa fiesta tan importante en Jaén... ...donde se celebra la carrera internacional... ...de San Antón... ...una carrera de un ámbito importante ¿no?... ...que se recibe con antorcha y que bueno... ...viene a indicar pues una carrera fría de invierno... ...quizás una fiesta de la entrada de ese invierno frío... ...ya en una temporada que hasta carnaval... ...pues no se recibirá ninguna clase de celebración... ...eh... ...sí les quería hablar un poco de San Antón... ...simplemente de su iconografía... ...como un santo eremita... ...era un santo egipcio curiosamente... ...en una época... ...vivió en el siglo IV aproximadamente... ...y es uno de estos santos eremitas... ...que se van a vivir aparte a un mundo... ...y sin embargo ustedes no se habrán fijado... ...mucho en la iglesia... ...sin embargo suele aparecer con bastante frecuencia... ...la imagen de este... ...normalmente como un santo barbado... ...con barbas largas... ...siempre que vean estas circunstancias... ...pues nos puede llamar un santo eremita... ...¿no?... ...y que va a vestir normalmente de negro... ...o de marrón... ...en señal a un hábito no definido... ...puesto que todavía nos muestra esa pobreza... ...pero no un hábito definido... ...y para... ...siempre que lo puedan identificar... ...una mano va a llevar un caballo... ...un callado... ...y al lado... ...llevará un cerdo... ...es llamativo... ...verlo el santo con el cerdo... ...puesto que viene de un milagro... ...una leyenda... ...en la cual... ...San Antón... ...San Antonio Abad... ...como le queramos llamar... ...se encontró con una piara de cerdo... ...donde... ...la madre llevaba todos los cerditos ciegos... ...dicen que milagrosamente... ...hizo ver a los... ...hizo ver a los ciervos... ...como el cerdo estaba considerado... ...en cierto modo... ...alimaña... ...el animal de la gula... ...el animal lujurioso... ...el que el santo... ...realizara un milagro sobre los cerdos... ...dio lugar a que... ...la cerda... ...en aquel momento... ...pues se convirtiera... ...en el animal... ...que desde... ...ese momento... ...acompañaría a San Antón... ...durante toda su vida... ...y bueno y le hablo de San Antón... ...hablando de este tema... ...permítanme... ...que hoy... ...dediquemos nuestro programa... ...a un edificio... ...especial... ...emblemático y perteneciente... ...a una de las principales... ...órdenes religiosas de la Edad Media... ...como fueron los trinitarios... ...y posteriormente... ...se convertirán... ...en los trinitarios de Ríos Descalzos... ...a partir del siglo XVII... ...para ello le invito... ...que me acompañe... ...a la Trinidad Descalza de Baeza... ...en este nuevo programa de iconos... ...bienvenido... ...la edición de esta semana... ...del programa iconos... ...se va a desarrollar de nuevo... ...en una de las ciudades más bellas... ...de la provincia de Jaén... ...en Baeza... ...y de nuevo vamos a contar... ...con una... ...conocida... ...iba a decir una vieja amiga... ...del programa... ...no, es una joven amiga... ...del programa... ...con Maricruz... ...hola, ¿qué tal Maricruz? Hola, Pedro... ...muchas gracias por invitarme... ...qué tal el año 2011... ...¿cómo lo llevas? ...los días que van... ...pues... ...bueno... ...todavía no se puede valorar... ...¿ha pasado algo en la historia? ...en la historia sí han pasado cosas... ...solo tienes que poner el telediario... ...fíjate la de cosas que pasan... ...ahora es el... ...el aniversario del terremoto de Haití... ...fíjate que pena como están todavía... ...están todavía malamente, sí... ...en fin, y todas esas cosas que pasan por el mundo... ...que son historias... ...conforme van pasando... ...van entrando en la historia... ...bueno, los reyes no te habrán echado... ...un manual de historia, ¿no? ...he sido muy mala... ...no me han echado muchas cosas... ...pablo, Pablo, ahorita... ...qué ganas tenía de volverte a saludar... ...después de este paroncillo navideño... ...¿eh? ...y a ti los reyes, ¿qué tal? ...uy, estupendo... ...se han portado este año... ...he sido un niño muy bueno... ...se han portado muy bien... ...no me han traído cargo... ...¿y qué te han regalado? ...me han regalado una... ...se voy a decir una pequeña cámara... ...se puede decir, se puede decir... ...una cámara de fotos... ...una cámara de fotos... ...para echarte fotos a ti... ...y a los monumentos... ...y a los monumentos... ...y a la tonografía que te gusta tanto... ...bueno, pues quiero darte públicamente... ...enhorabuena, así que otra vez... ...te doy la mano... ...porque haces posible... ...que Icono se haya convertido... ...en uno de los programas... ...punteros... ...líderes de la televisión... ...en la provincia de Jaén... ...enhorabuena a Pablo Olorite... ...enhorabuena a todo el programa... ...ya lo sabes... ...y enhorabuena... ...no solo a mí... ...sino a nuestro cámara... ...a ti... ...a todos los productores... ...con estas canciones... ...que nos meten en el programa... ...con estos montajes... ...a nuestros invitados... ...a Maricruz... ...que bueno... ...que tú has dicho... ...nueva y vieja en el programa... ...porque llevamos muy poquitos programas... ...vamos por el programa número 14... ...y joven amiga, siempre... ...pero yo quiero que sea... ...una vieja invitada... ...porque el programa dure muchos años... ...y Maricruz esté... ...esté con nosotros... ...pues siempre que... ...vengamos a Baeza... ...la mayoría de las ocasiones... ...porque bueno... ...tenerlo en el programa... ...ya sabes que es un siempre... ...es un honor... ...y bueno... ...y hoy fíjate que nuestro programa... ...eso te iba a decir... ...yo estaba asombrado... ...cuando me has dicho... ...nos vamos a Baeza otra vez... ...y he dicho... ...¿a dónde me vas a llevar a Baeza?... ...porque alto... ...eh... ...que aquí hay mucho que ver... ...y me plantas en... ...en el barrio de Belén... ...o el barrio Belén... ...eh... ...en la iglesia... ...en lo que fue... ...la iglesia o el templo de... ...de la Trinidad... ...que yo de chico... ...de chiquillo estuve... ...en unas escuelas que había ahí detrás... ...en unos módulos prefabricados... ...sí... ...y mira... ...esta plazuela... ...que ahora se llama... ...Plaza de Miguel de Cervantes... ...no tengo más que leerlo allí en la cartela... ...sí... ...así que... ...cuéntame... ...bueno es un caso... ...muy especial... ...el que hayamos venido aquí... ...porque... ...bueno también es una iglesia... ...muy poco conocida... ...y en ese sentido... ...pues ya sabes que en Iconos... ...pues llevamos... ...aparte de que hagamos programas de lugares muy conocidos... ...sí... ...fíjate que todavía no hemos ido a la Catedral de Baeza... ...mi templo favorito... ...quizá el templo que más conozco... ...de toda Baeza... ...es decir el templo que... ...personalmente más conozco... ...eh... ...pero sin embargo... ...ya ir a la Catedral... ...aunque luego iremos... ...y haremos grandes programas de la Catedral... ...no viene a indicar lo mismo que estos lugares tan desconocidos... ...como esta iglesia... ...eh... ...este... ...iglesia de templo... ...que muy poco hemos visto por dentro... ...que muy poca gente ha visto por dentro... ...porque está... ...está desacralizada... ...sí... ...y que pertenece a la Trinidad... ...que pertenece pues a lo que era el convento de la Trinidad Descalza... ...y por ello quiero que hoy esté pues con nosotros pues... ...la persona que llevó la tesis doctoral sobre... ...la máxima autoridad sobre los conventos de Baeza ¿no?... ...y que Maricruz pues nos hable un poquito del lugar... ...donde nos encontramos... ...de este templo tan especial... ...templo desacralizado... ...ojo... ...pero que todavía tiene oficio religioso... ...porque hay que decir que de aquí sale una cofradía... ...que es la cofradía del rescate... ...en alusión a esta cofradía que estaba aquí establecida... ...de las dos cofradías que había aquí establecidas... ...que si no recuerdo mal Maricruz son la sangre y el rescate... ...la sangre era de los calzados... ...era de los calzados... ...de los calzados si... ...lo cojo ya... ...bueno... ...eso que has dicho... ...que te has fijado en el cartel Miguel de Cervantes... ...pues la verdad es que no corresponde a los Trinitarios Descalzos... ...Miguel de Cervantes fue... ...rescatado por los Trinitarios Calzados... ...ah, fíjate que matiz... ...entonces, claro... ...hubo aquí un pequeño error histórico, en fin... ...pero bueno, Trinitarios eran todos... ...la rama, la raíz de la misma... ...los Trinitarios, ¿no?... ...que se extendieron... ...ahora os iré contando... ...bueno, entonces ya estáis viendo en el sitio tan maravilloso... ...que nos encontramos... ...uno de los rincones más bonitos de Baeza... ...también es una de mis preferidas... ...lo mismo que tú ves la catedral... ...pues a mí me gusta esta iglesia... ...está cerrada y es desconocida... ...por la mayoría de la gente... ...porque pilla un poco... ...extrarradio de... ...los circuitos turísticos... ...la gente cuando viene a Baeza... ...pues ve... ...todo lo que hay por allí abajo, ¿no?... ...y a no ser que vengan con un guía... ...o con una guía impresa... ...pues no se desplazan hasta aquí arriba... ...porque pilla un poco alejada... ...y luego claro, cuando llegan... ...pues la mayoría de las veces está cerrada... ...porque los actos... ...aunque hoy es un auditorio, ¿no?... ...al estar desacralizada, como ha dicho Pablo... ...los actos culturales así de marra y hambre en la ciudad... ...se suelen hacer abajo en las ruinas de San Francisco... ...otra iglesia de otra orden religiosa... ...los franciscanos... ...pero en fin, hoy vamos a verlo... ...gracias a la gentileza... ...de la concejala de Cultura... ...que generosamente nos hace, dio las llaves... ...yo simplemente iba a pedirle que nos abriera... ...y ella no me dejó terminar la frase... ...me dio las llaves, dice... ...toma, disponer de... ...ábrete tú misma... ...sí, hacer con la iglesia lo que queráis... ...digo, bueno, pues muchísimas gracias Lola... ...y gracias a ella... ...vamos a ver un poquito por dentro y por fuera... ...bueno, lo primero que quiero que advirtáis... ...es las fachadas... ...fijaros qué joya, qué maravilla tenemos aquí... ...las fachadas... ...con todo lo simple que es, lo sencilla... ...que parece que es un piedra... ...simplemente con unas columnas... ...cualquiera que no sepa el significado a ti Pablo... ...que te gusta tantísimo la iconografía... ...y la iconología, lo profundo que tiene esa enseñanza... ...pues fijaros... ...que es, es el misterio de la Trinidad... ...ni más ni menos... ...los trinitarios... ...la base fundamental de su regla es... ...la adoración a la Santísima Trinidad... ...sabéis que todas las órdenes religiosas... ...tienen sus dos secciones, digamos de vivencia... ...la oración y la acción... ...entonces, la parte contemplativa de la orden trinitaria... ...es la adoración a la Trinidad... ...la parte de acción... ...es el rescate de los cautivos cristianos... ...en manos de los moros... ...entonces fijaros... ...aquí todo es simbología trinitaria... ...tres ventanas... ...el triángulo arriba con el óculo que significa... ...el ojo de Dios... ...es de una simpleza pero de una belleza grandísima... ...el escudo... ...al ser ya una iglesia barroca... ...tiene los elementos del clasicismo... ...del renacimiento, pero alterados... ...eso es una de las características del barroco... ...el frontón sobre la puerta que debería de estar entero... ...si este templo se hubiera hecho en pleno renacimiento... ...como veis está partido, tranqueado... ...entonces esos son síntomas de que es una iglesia ya barroca... ...de hecho, esta iglesia se consagró en 1743... ...o sea fijaros ya casi a mediados del siglo XVIII... ...porque se estuvo haciendo pues como todas las iglesias... ...de los conventos se hacían... ...con limornas de los fieles, con donaciones... ...en los testamentos dejaban casas, haciendas, fincas... ...y los frailes pues poquito a poco fueron haciendo su templo... ...hasta que... ...tenemos la joya que tenemos afortunadamente... ...a lo largo de la historia ha sufrido muchísimo... ...bueno como todas las obras de arte de Baeza... ...y de tantas ciudades españolas... ...cuando más sufrió, donde más se perjudicó fue con la invasión francesa... ...esa es la guerra más nefasta que ha podido ocurrir en suel español... ...entre lo que destruyeron y lo que se llevaron... ...pues el arte español sufrió muchísimo... ...porque antes ha citado, perdona, el convento de San Francisco... ...estuvo ocupado por tropas francesas... ...efectivamente, por los franceses... ...y supongo que lo expoliaron... ...lo expoliaron, mira... ...quemaban todo lo que pillaban... ...los marcos de las ventanas, los cuadros que podían arrancar... ...era una pena, lo destrozaban todo... ...y lo que no podían destruir, que era móvil... ...pues lo montaban en sus carruajes y en sus caravanas... ...y se lo llevaban los mariscales franceses... ...se lo llevaban a Francia... ...en el Louvre hay muchas cosas nuestras... ...hay que hablar por ejemplo en este caso... ...del famoso Museo Josefino, ¿no?... ...este primer museo que se dice que fue... ...el prolegómeno del Museo del Prado... ...cuando en realidad pues lo que fue... ...fue un robo absoluto, un almacén en Madrid... ...donde se seleccionaban los cuadros feos... ...para dejarlos en Madrid... ...y los malos para llevarlos a Francia... ...el caso es que luego después cuando se... ...funda el Prado... ...donde una de las mayores... ...fundadoras es una mujer de Fernando VII... ...la portuguesa, no me acuerdo cómo se llamaba... ...sí había un dicho sobre ella que se decía... ...pobre fea y portuguesa, chúpate esa... ...cuando Fernando VII se casó con ella... ...pero bueno, la verdad es que era una mujer muy culta... ...y fue la que llevó a cabo la elaboración del Museo del Prado... ...siguiendo con la iglesia... ...que si no nos vamos... ...sí me gusta un icono muy interesante que tiene... ...como es la cruz trinitaria... ...pero de la descalza, no calzada... ...porque... ...en una casa aneja, ¿no? ...claro, porque es que el convento estaba anexo a la iglesia... ...entonces el convento iba para allá... ...el convento era inmenso... ...y el arranque se ve... ...claro, se ve, se ve... ...era lo que os estaba diciendo con motivo de esto de referiros... ...lo de la guerra... ...tenemos lo que tenemos porque... ...ha sido milagroso... ...era impresionante... ...entre los destrozos de la guerra de la independencia... ...se mantuvo ahí las esclastraciones que ha sufrido... ...para adentro y para afuera de los frailes... ...poderla medio mantener... ...las inclemencias del tiempo... ...la guerra civil... ...la verdad es que... ...tenemos que dar gracias de que tengamos esta joya... ...luego ahora entraremos... ...veréis la restauración que se ha hecho... ...ha sido magnífica... ...ha recibido un premio de Europa... ...un premio que se le da a las mejores restauraciones... ...de Europa Nostra... ...cuando fue restaurada... ...entonces podemos hoy día presumir... ...que tenemos en Baeza esta joya magnífica... ...por eso, porque es que se han perdido tantas cosas... ...fijaros las ruinas de San Francisco... ...qué pena... ...es todavía más ínfima la porción que nos ha quedado que esto... ...aquí claro, se ha perdido el convento... ...muchas de las casas de los alrededores seguro que están hechas... ...con piedras del convento... ...porque era lo que se solía hacer... ...o sea Pablo Maricruz el convento... ...tendríamos que ubicarlo ahí... ...eso es, eso es... ...original o... ...se ha reconstruido... ...pues no, yo creo que no, no creo... ...según los planos que yo he manejado... ...no estaba en esta ubicación... ...era más bien hacia... ...para allá y para allá... ...pero en fin... ...admitamos que... ...todos los conventos tienen su... ...lo que dice la parte conventual... ...pegada a la iglesia... ...podríamos admitir que está así... ...pero claro, todo eso... ...es que no hay nada más que mirar... ...cómo está... ...reconstruido... ...eso se ve que es un... ...en la huerta del convento sería toda la parte... ...que luego fueron eras... ...efectivamente, efectivamente... ...todo lo que hoy día... ...es ese barrio que ya está poblado... ...ese barrio tan bonito que le decimos... ...el de los poetas, ¿no?... ...pues todo eso era el convento... ...todos los campos del convento... ...sus huertos, sus jardines... ...bueno Maricruz habría que decir... ...para nuestros espectadores no entiendan... ...que en el siglo XVII... ...aquí estaríamos en medio del campo... ...aquí no había calle... ...no Pablo, no, no... ...eso es un error... ...un error que se tiene... ...mira, ya si recordáis... ...y recuerdan los espectadores... ...cuando hablábamos en el otro programa de la muralla... ...os hice muchas referencias... ...os conté cómo... ...en función de las explosiones demográficas... ...Baeza salía de los muros... ...o volvía a entrar a los muros... ...este barrio... ...cuando San Juan Bautista de la Concepción... ...que ahora os hablaré también un poquito de... ...fundó el convento... ...este barrio empezó a poblarse... ...ya os dije que Baeza es una ciudad conventual... ...¿por qué es una ciudad conventual?... ...¿porque tiene muchos conventos?... ...pues no, es una ciudad conventual... ...porque los conventos que tiene... ...que sí es verdad que tenía muchos... ...fueron los que condicionaron el urbanismo... ...el trazado del urbanismo... ...¿qué pasaba?... ...que los frailes venían... ...fundaban su convento... ...en elegido, porque era donde había espacio... ...y en función de donde estaba fundado... ...a partir de la ciudad se trazaba la calle... ...no es que se trazara... ...es que los vecinos iban... ...poniendo sus casas al lado del camino... ...claro, iba surgiendo, iban haciendo... ...y cuando te querías dar cuenta... ...ya había calles... ...todo esto eran calles... ...yo tengo muchos nombres de calles de estas... ...además ten en cuenta que siguiendo esa calle... ...más adelante... ...fundaron los dominicos... ...pues ya tienes que si en un principio... ...se hubiera quedado aquí... ...ya siguió para allá... ...al otro lado... ...fundaron las dominicas... ...santa María de Gracia que queda... ...también muy poquito así... ...una portada en una casa... ...quiero decirte que esto estaba... ...lo que pasa que luego con la recesión demográfica... ...empezó todo a abandonarse... ...si a eso le sumas... ...que luego en los conventos se exclaustraron... ...los frailes fueron abandonados... ...los conventos... ...pues no tenía objeto seguir viviendo... ...en un sitio donde no había... ...una atracción religiosa... ...es que hay que pensar siempre... ...en la mentalidad de aquella época... ...era una ley, lo que se llamaba... ...la ley de urbanismo de la época... ...donde se decía que... ...donde aparecía un edificio primario... ...alrededor se formaba caserío... ...es como ocurre con por ejemplo... ...en el convento San Nicasio... ...cuando aparece al lado del hospital de Santiago de Núbida... ...que claro en un principio se hace un hospital... ...lejano a la ciudad... ...extramuros... ...y bueno ese lugar... ...era tan potente... ...que hace que un poquito más abajo... ...la orden tercera de San Francisco... ...pues funde allí su convento... ...en el siglo XVII... ...en este caso igual... ...la verdad Maricrua estamos bastante cerca... ...de lo que fue... ...el segundo convento de la Trinidad Calzada... ...si no me equivoco... ...del que no se conserva nada... ...no estamos muy cerca ¿no?... ...bueno... ...siguiendo resto, resto... ...claro... ...según lo que entiendas tú por cerca ¿no?... ...toda la calle... ...esta calle... ...y luego la calle de San Andrés... ...y al otro lado... ...de lo que ahora entendemos... ...por el camino de la avenida de Ibron ¿no?... ...de Linares... ...pues por allí estaba la Trinidad Calzada... ...efectivamente... ...ahí todavía... ...todo eso lo he machacado yo... ...investigando... ...in situ... ...no sé si ya lo habrán tirado... ...desde que yo estuve... ...pero allí en unos cocherones... ...todavía hay unos arcos... ...hay unos arcos de la Trinidad Calzada... ...sí... ...de la segunda Trinidad Calzada... ...porque la primera... ...si no mal recuerdo... ...se funda... ...prácticamente... ...casi al lado de la Alcaza... ...entre lo que era... ...San Miguel y San Pedro... ...en esa zona... ...has leído el libro... ...hombre como no... ...has leído mi libro sí... ...claro mira... ...verás... ...además está... ...muy íntimamente ligado... ...con la... ...con la historia de Úbeda... ...porque verás... ...aquí Baeza... ...tu libro de Baeza Conventual... ...el libro de Baeza... ...lo digo por si alguien... ...se queda diciendo que libro es... ...que libro es... ...el libro de Baeza Conventual... ...se sigue pudiendo adquirir... ...yo creo que sí... ...que en alguna librería quedarán... ...seguro que sí... ...aquí en Baeza sí... ...fotocopias no eh... ...sí que sí... ...mira verás... ...los Trinitarios... ...sabes que Baeza... ...era un nido de... ...de judeo conversos... ...eso es ineludible... ...todo el mundo lo sabe... ...a través de la universidad... ...en fin... ...eran gente muy culta... ...y prefirieron... ...convertirse muchos... ...antes que ser... ...cuando la expulsión... ...antes que marcharse ¿no?... ...entonces... ...aquí... ...a propósito de ese nudo... ...se sospechaba... ...que pudiera enraizar la herejía... ...entonces... ...el obispo de... ...de Jaén... ...ordenó a unos frailes... ...trinitarios de Úbeda... ...que vinieran... ...a fundar aquí convento... ...porque... ...no sé si sabréis... ...que los Trinitarios... ...eran grandes oradores... ...habréis oído hablar de Paravicino... ...ese orador... ...bueno que... ...que pintó el greco... ...que pintó el greco... ...fraifeli de Paravicino... ...eso es... ...ese era Trinitario... ...fraifeli Ortecio y Paravicino... ...era el nombre que tenía... ...eso es... ...entonces eran grandes oradores... ...ora... ...predicaban para la corte... ...para la reina... ...entonces tenían un don de palabra inmenso... ...era la... ...la gran dilocuencia del barroco... ...era lo que se llevaba ¿no?... ...entonces... ...vinieron, fundaron... ...y fundaron efectivamente... ...allí en... ...lo que había sido... ...una sinagoga... ...judía... ...que era la ermita de Santa Catalina... ...entonces fundaron allí... ...pero claro... ...aquello pronto se les quedó pequeño... ...ten en cuenta que era intramuros... ...no había espacio para ampliar... ...y fue cuando fundaron... ...su segundo convento... ...se trasladaron a Legido... ...el Convento de la Trinidad... ...luego, ¿qué pasó?... ...la Trinidad fue creciendo... ...como todas las órdenes... ...fue... ...relajándose... ...en su primitiva... ...en su primitiva regla... ...entonces había espíritus... ...que querían renovación... ...espíritus de sacrificio... ...entre sus filas... ...entre sus frailes... ...que anhelaban volver a la primitiva regla... ...entonces... ...uno de ellos fue... ...San Juan Bautista de la Concepción... ...los trinitarios se escinden... ...en calzados y descalzos... ...San Juan Bautista de la Concepción... ...es un gran místico... ...es el último de los místicos españoles... ...otra cosa que mucha gente desconoce... ...siempre hablamos de Santa Teresa... ...y hablamos de San Juan de la Cruz... ...pues es un trío... ...está San Juan... ...Bautista de la Concepción... ...el trinitario descalzo... ...que fundó... ...tenemos el privilegio en Baeza... ...que fundó el convento... ...el, un santo que está en los altares... ...lo mismo que San Juan de la Cruz... ...el convento de aquí de Baeza... ...fue el primero que fundó... ...se fundó en Andaluz... ...lo fundó San Juan de la Cruz... ...entonces... ...yo muchas veces cuando hablamos tanto de Machado... ...apoyamos tanto la poesía de Machado y Machado... ...porque Machado estuvo aquí... ...unos años dando clase... ...y no nos paramos a pensar... ...que el más grande poeta de la hispanidad... ...es San Juan de la Cruz... ...de hecho es el patrón de los poetas... ...y que fundó un convento aquí en Baeza... ...y que no se potencia... ...es que ni se nombra... ...la mayoría de la gente es que hasta lo desconoce... ...bueno quizá porque se liga más a Úbeda puede ser... ...será porque claro... ...allí se ha apoyado mucho... ...porque fue allí donde murió... ...la reliquia del santo allí estará el... ...claro... ...allí murió... ...pero fijaros que el convento de aquí fue... ...lo fundó él... ...es cierto que él tiene mucha relación... ...con Baeza... ...incluso en el momento en que va a morir a Úbeda... ...dicen que fue un gesto de humildad del santo... ...porque él decía que venir a Baeza... ...en Baeza era una persona muy conocida... ...y entonces se va a Úbeda en cierto modo a sufrir a Úbeda... ...en un lugar donde le tenían manía... ...donde no conocía a nadie... ...y donde el prior lo trata tan sumamente mal... ...durante toda su vida... ...el caso de San Juan Bautista de la Concepción... ...es también bastante interesante... ...muy poca gente sabe... ...que está muy cerquita de aquí... ...porque está incorrupto en Córdoba... ...en el convento de los Trinitarios de Córdoba... ...se llaman los Padres de Gracia... ...y además muy cofrade... ...porque la urna donde se encuentra el cuerpo del santo... ...está a los pies del famoso Cristo del Esparraguero... ...este Cristo tan famoso que hay en Córdoba... ...que sale adornado con espárragos... ...porque en un año no había dinero para comprar flor... ...y le pusieron espárragos... ...y bueno por eso se llama el Esparraguero... ...el Cristo de Gracia... ...en ese mismo templo donde está... ...otra de las principales cofradías de Córdoba... ...como es el Cristo de Medinaceli... ...esta que sale el Domingo de Ramos... ...esa unión que existe entre el rescate... ...ese Cristo rescatado... ...de los Trinitarios... ...que tanta importancia va a tomar luego... ...la Casa Ducal de Medinaceli... ...pero que va a ser efectivamente... ...ese Cristo rescatado que viene a indicar... ...la función principal que tenían los Trinitarios... ...que era rescatar... ...igual por ejemplo en Úbeda... ...cuando se fundan los conventos... ...y en esto Maricruz no sé si me podrá corregir... ...pero los primeros conventos que se fundan... ...en torno a 1234... ...donde se conquista la ciudad... ...poquito después empiezan a fundarse... ...los primeros que aparecen son... ...los franciscanos... ...los mercedarios... ...que eran los que más o menos predicaban para los pobres... ...las dos órdenes... ...la de rescate aparece la Trinidad... ...y curiosamente... ...otra orden también muy caritativa... ...y hoy prácticamente perdida... ...como es la orden del Espíritu Santo... ...de la que prácticamente no se conserva nada... ...aquí también había un convento de... ...es que no eran exactamente frailes... ...eran entre hospital... ...eran un tipo de hospitalario... ...pero fíjate ahora que ha aumentado tú... ...tenían hábito... ...sí, sí, sí... ...ha aumentado los Trinitarios... ...pues precisamente los primeros frailes... ...que pisaron Úbeda eran Trinitarios... ...porque con Fernando III el Santo... ...en todos los ejércitos... ...siempre iban frailes... ...gente del clero... ...para alentar a los... ...a los guerreros... ...o curar a los enfermos... ...a los heridos en la guerra... ...o ayudar a morir a los que estaban muriendo... ...a los moribundos, a los heridos moribundos... ...entonces con Fernando III... ...entraron en Úbeda dos Trinitarios... ...precisamente lo mismo que aquí... ...entraron dos Dominicos... ...o sea, eran las órdenes... ...religiosas... ...del momento... ...lo que en cada momento... ...ten en cuenta que hay una diferencia de tiempo... ...entre la conquista o la anexión de Baeza... ...a la corona castellana y la de Úbeda... ...entonces, como las órdenes se iban sucediendo... ...en su fundación, en el tiempo... ...pues en función de la que en ese momento... ...tenía, era primordial... ...no podemos decir corte... ...pero en fin, alrededor del séquito de Fernando III... ...conforme iba avanzando... ...pues así llevaba él a sus frailes... ...es cierto que bueno... ...que uno de los dos Dominicos... ...que entra con Fernando III... ...aquí en Baeza en 1224... ...el que se convierte... ...en el primer obispo de Baeza... ...una vez que se restaura la diócesis... ...para el domingo... ...te has estudiado la lección de miedo, ¿eh? Bueno, después de este alarde... ...yo creo que vamos dentro... ...yo hemos contextualizado perfectamente... ...dónde estamos... ...yo ya me siento absolutamente... ...racentista, bueno, o barroco... ...o casi casi... ...y sobre todo trinitario... ...de hecho estoy a punto de tomar los hábitos... ...de modo que quiero ya ingresar... ...quiero ver... ...y creo que los oyentes están deseando... ...perdón, los oyentes y los... ...los espectadores... ...es la costumbre, perdón... ...están deseando entrar... ...dentro de ese templo... ...que muy poca gente conoce... ...claro... ...sólo algunos hemos tenido la oportunidad... ...de verlo en distintas épocas... ...cuando se podía visitar... ...bueno, se sigue podiendo visitar... ...se sigue... ...pero en fin, había otros tiempos... ...en los que estaba menos... ...menos vigilado... ...vamos a entrar entonces... ...sí, vamos a entrar... ...no, no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no... No dors. No dors. No dors. No dors. Entonces, a ver, cada tres horas se asomaban al coro, a los balcones y a rezar. No, no se asomaban. Dentro tenían su sillería, igual que en una catedral. Pero cada tres horas. Cada tres horas el pobre pío se sentaba, se ponaba la campanilla, titilín, titilín. Y los pobres iban al coro, se ponían su tibio en la cora. Y los novicios también. Y los novicios se dormirían. Pues imagínate cuando a las nueve de la noche se restaban las completas, tocaban a dormir, se iban a dormir y a las dos de la noche ya estaban tocando la campanilla para cantar las maitines. Y otros veinte minutos cantando maitines. Otros veinte minutos cantando maitines, se iban otra vez a dormir y a las tres de la mañana pues ya tenían las pripas, luego las tercias, las nonas. No, no, espérate que lo he dicho mal, lo he dicho mal tarde. Es que siempre, siempre me he dicho mal tarde. A mí se me olvidaba también. 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 Maitines, vísperas, tercias, sextas, nonas, laudes y completas. Jesús es bendito, te la sabe toda. Y a la hora, sí, sí, sí. Se la sabe toda. Y a la hora, ¿verdad? Yo, Pablo, Pablo va para Trinitario. Las sextas, las sextas como, las sextas eran dobles, por eso se rezaban nueve veces, no eran ocho. Porque las sextas, una vez que tú terminabas las sextas, rezaba, rezaba, no, rezaba el ángelus, que era la... Bueno, tú lo has dicho, ellos eran grandes oradores además, ¿no? O sea, que no solamente, además de ser grandes verbalizadores de la fe, además se daban un buen tute de rezos, ¿no? De rezar, sí, sí. Y de misa diaria. Pero tendrían un soldazo, ¿eh? Aparte de esto también es de diaria, ¿eh? No, eso no, eso no. No, pero eran, claro, eran austeros, eran muy pobres, como dice en lengua que tenemos que decir, paupérrimos, por no decir pobrísimos, ¿no? Sí, sí, sí. Eran, teniendo en cuenta que vivían de limosnas. Eso es algo que cuesta comprender cuando siempre hemos estudiado y nos han dicho las riquezas que tenía el clero. Pero, efectivamente, tenían riquezas, pero era porque la gente se lo daba. Y cuanto más austera era una orden religiosa, más le llovían las... Porque despertaban la admiración entre la gente. Entonces, alguien que no tuviera hijos, incluso teniéndolos, si quería, a la hora de morir, dejaba el testamento que todos sus bienes fueran para tal convento. Entonces, ellos iban ahí acumulando, acumulando y tenían verdaderas riquezas, pero la verdad es que tampoco muchas veces no podían ni siquiera explotarlas, porque no podían venderlas. Era lo que se llama bienes en manos muertas, de manos muertas, no podían venderlas. O sea, un convento, el prior no podía decir por las buenas, como no tenemos para comer, vamos a vender la finca que nos dejó fulanito. Las fincas estaban ahí, si buenamente las podían arrendar. Luego, también en esto había mucha picaresca. Las arrendaban, ellos eran muy justos o procuraban serlo en el sueldo que le pagaban a los arrendatarios, pero los que tenían eso arrendado, no te creas tú que luego le daban los frutos al convento, porque los documentos están llenos del hambre que pasaban, en los conventos pasaban mucha hambre. Es algo inconcebible que en una ciudad tan riquísima, tan próspera, que nos ha dejado estos edificios tan magníficos que tenemos, en los conventos pasaran hambre teniendo tantas riquezas. Y era porque faltaba numerario, faltaba lo que es el dinero, faltaba dinero. Ellos podían tener muchas fincas, pero no tenían dinero para ir a por el pan ese día, ¿comprende? Entonces, los trinitarios fueron los últimos en asentarse aquí en Baeza y enseguida despertaron el interés del público, de la gente, porque eran austeros, austeros. Ten en cuenta que si ya de por sí cualquier orden religiosa es austera, hemos estado un poco riéndonos así de su forma de vivir sin mala fe. Es para expresar cómo puede vivir una persona. ¿Qué fe tan grande tiene que tener para hacer esas cosas, no? Pues imagínate si encima vienen los descalzos. O sea, casi todas las órdenes tienen una, como digamos, una reconversión a sus raíces primitivas y aparecen las ramas descalzas, las ramas más austeras. Eso de la palabra descalzo, a ti que te gusta tanto trabajar con la simbología de las cosas, la palabra descalzo no es solamente que fueran descalzos en sandalias, no usaran zapatos. La descalcez implica un abandono total del mundo. Perdían hasta el apellido. Ellos no se llamaban Juan Pérez, sino se ponían el nombre de un santo. Si en vida había sido Juan Pérez, pues ahora se llamaba a lo mejor Fray Antonio de la Purísima. Entonces, era abandonar totalmente el mundo. Entonces, cuando vemos estos edificios tan asombrosos, nos cuesta trabajo creer que los pudieran hacer los frayles. Claro, lo hacían, pero lo hacían porque se lo pagaba el pueblo. Se lo pagaba el pueblo, ¿comprende? Hay que tener en cuenta una cosa, que el que entraba aquí, o entraba a cualquier convento, entraba hasta la muerte. Es decir, en el momento que moría, se le velaba en la iglesia y posteriormente se le enterraba en el convento. Bien en la crista o bien en algunos ninchos que pudieran tener la parte posterior del convento, los huertos. Algo que se sigue haciendo al día de hoy. Bueno, me permitís un pequeño viaje, otro viaje al pasado. Me gustaría que la cámara se paseara por la cubierta y pudiéramos hacer una descripción. Viendo la cubierta vemos la planta también, la proyección de la planta. Y podemos ver la balconada porque es muy interesante que el templo tenga balcones. Además de un coro, que es el que vendrían a cantar tantas veces al cabo del día. Y es que, bueno, Maricuz, cuéntanos los balcones, los seis balcones. Claro, es que ten en cuenta, mira, para que exista la vida conventual, lo único, lo que hace falta son dos cosas básicas. Un templo para orar y un convento para residencia de los frailes. Para las celdas. Eso es, su claustro, que es el que distribuye las dependencias a su alrededor. El claustro, todos sabemos lo que es un claustro, sus columnas, su patio central. Y entonces, alrededor está el refectorio, que es el comedor, y las diferentes dependencias, en función de la orden, pero que viene a ser lo mismo. Ya Maricuz que ha hablado del refectorio, algo interesante que también sepa, no está hasta la evidente. Es que en el refectorio se comía rezando, lo que quiere decir que, bueno, había uno de ellos que estaba subiendo un pequeño púlpito, pero en los refectorios normalmente no están muy a la vista, salvo en algunos conventos, y se considera muy poco, que al que le tocaba púlpito no comía, sino rezaba mientras los demás comían. Sí, pero bueno, comería después, me imagino que comería antes. Sí, es costumbre, yo creo que se seguirá haciendo, se sigue haciendo. Uno está leyendo mientras rezan. Era una de las normas, ¿no? Y piensa que ahora nos ponemos la televisión. Ahora no se habla, pero no porque sigue rezando, sino porque está todo el mundo pendiente. Había costumbres muy curiosas, a mí la orden que más me gusta es, desgraciadamente, no, no nos vamos a desviar, pero desgraciadamente no vamos a hablar de ella porque en nuestra zona no se conserva ningún convento de cartujo. Pero bueno, el cartujo, entre los dos votos que tenía, el más interesante era el voto de silencio. El cartujo hablaba una hora a la semana, los jueves, después de la cena, mientras tanto estaba en silencio. ¿Y quién era su único compañero? Su único compañero era un pobre cartujo que había desenterrado de su cementerio, que llevaba un año enterrado, cogía la calavera, se la llevaba a su celda y con esa calavera vivía hasta su muerte, que lo volvían a enterrar con dicha calavera. Ese era su compañero durante... Por eso a San Bruno se le representa con una calavera en la mano, no viene de otro sentido. Es la orden más estricta que sigue. Bueno, pero ten en cuenta que los cartujos no lo son. Mira, la vida religiosa empezó siendo los eremitas, los que estaban solitarios en sus cuevas. Después viene el cenobio, los cenobitas son cuando empiezan a agruparse unos cuantos. Vienen esas grandes órdenes del cister, que todos conocemos de la Alta Edad Media. Y luego vienen las órdenes mendicantes, que es cuando hablamos de los conventos y de los frailes. Las órdenes mendicantes, como su nombre indica, son las que viven de la mendicancia, es decir, de la mendicidad de pedir o de que le den para poder subsistir. Ellos no pueden tener bienes por su propia cuenta. De hecho, cuando un fraile, o sea, un joven, un chico, una chica, se metían en la vida religiosa, tenían que hacer una renuncia de todos sus bienes. No podían llevarse nada del mundo al convento. No tenían, eran pobres, pobres. Y supongo que cuando heredasen también pasaría a la orden, ¿no? No, no, ellos se deshacían de todo. Me refiero si heredaban. No, ellos no heredaban, quedaba para sus hermanos o quien fuera. Porque renunciaban prácticamente a todos sus bienes. Claro, es que había un documento legal de renuncia de todos sus bienes. Eso no quita que hubiera triquiñuelas. Muchas veces hemos hablado del siglo XVII. El siglo XVII fue terrible. La segunda mitad, principios del XVIII. Fueron unos años terribles. Entonces, había muchísima hambre y mucha necesidad. La gente se metía en los conventos para poder vivir. Gente sin vocación. Por eso se degradó tanto la vida conventual. Porque acudían sujetos que no tenían fe, ni tenían vocación, ni tenían nada. Se habían metido en el convento para poder comer. Eso degradó muchísimo la vida. Y fue una de las causas de que los conventos estuvieran tan superpoblados, que vinieran la relajación y luego vinieran las reformas que empezó la monarquía a establecer. Carlos III fue uno de los que más llevó las reformas a rajatabla. Empezó a eliminar conventos. Empezó a echar gente a la calle. Y hubo un movimiento muy grande, similar, pero en otro estilo, al que habían tablado cineros en el siglo XVI. El siglo XVI con los reyes, principios con los reyes católicos también. Eso, aunque no me gusta a mí poner el ejemplo del cine, pero es un poco para que los espectadores... Eso lo hemos visto muchas veces en el cine, en películas de estas, que se ve la alegría, entre comillas, que se tenía en los conventos. Sí, sí, la alegría. Claro, hasta que vino la reforma de cineros, de Isabel la Católica, porque es Santa Teresa. ¿Por qué Santa Teresa? Es santa, precisamente porque reformó el Carmelo. Ella, cuando se metió a monja con toda su vocación y vio lo que allí se estaba mascando, pues eso no le parecía decente, ¿no? Y lo mismo con la reforma de los conventos más puristas. Pero fijaos que levanto ambos índices y digo, de nuevo quiero que nos veis, que estamos en tiempo todavía. Los balcones. Los balcones, que esto es una singularidad, si no solemos ver. Es marico, una iglesia a mí me recuerda mucho de gramática de Borromini, ¿no? Sí, sí. A San Carlos, las cuatro fuentes de Roma, ¿no? Eso es, sí. En ese sentido, pues, esa forma oval que tiene quizá muy... Sí, envolvente, digo. Sí. Yo digo la palabra envolvente porque recoge los dos significados, el de Borromini en Roma y este que tenemos aquí. Porque es que, aunque una nos evoque a la otra, son completamente diferentes. La planta de Borromini es ovoide y esta es mistilínea. Eso, pues, un profano, pues, quizá no lo aprecia. Mistilínea quiere decir que son varios trazados mixti, tiene recta, tiene curva. Pero en este caso podemos dibujarla así, ¿no? Efectivamente. Si se va siguiendo, digamos, el suelo... Un ovoide y otro un círculo iría sobre el coro, ¿no? Claro. Uno sobre el altar. Eso es, es como si uno fuera cortado por dos circunferencias, dos círculos, eso es. Y los balcones que tantos han llevado la atención cuando hemos entrado, pues, no son ni más ni menos que la forma que tenían los frailes del acceso visual al convento, al templo, a las ceremonias religiosas. El coro, como ya ha dicho Pablo antes, era donde se reunían para rezar y los balcones, pues, en cualquier momento podían tener acceso. Y lo de abajo que me habéis preguntado antes son las hornacinas, donde estaban sus diferentes imágenes. Cada orden religiosa tiene su imagen, tanto de virgen como de santo, significativa y particular. Entonces, en los trinitarios, el santo por excelencia, que ha traspasado ya la historia y que todo el mundo conoce, es el rescatado. Lo que aquí en Baeza se conoce como el rescate. ¿Por qué se llama el rescatado? Pues, porque fue una imagen que rescataron los trinitarios en Fez, en Mauritania, en la Mamora, en el fuerte de la Mamora, entraron los moros a saco. Pasaron a cuchillo a todos los habitantes, a los militares que había, destrozaron el templo que había allí y las imágenes, pues, se llevaron todos los cautivos que pudieron. Entonces, los trinitarios juntaron dinero, que esa era su misión redentorista, recabaron dinero por toda la península, se desplazaron allí a Mauritania, a Fez, y rescataron todos los cristianos y todas las imágenes que pudieron, que se conservaban. Entonces, cruzaron el estrecho y desde allí, en una procesión interminable, fueron recorriendo todos los pueblos hasta llegar a Madrid, donde se iban dejando imágenes y los rescatados que fueran de allí. Si uno pasaba por Málaga y había un preso rescatado de Málaga, se quedaba ya en su pueblo con su familia. Así hasta que llegaron a Madrid. Cuando llegaron a Madrid, el rey se quedó con el Cristo. Era un Cristo, lo que entendemos en Historia del Arte, un Eceomo. El Eceomo es la imagen de Jesús de pie cuando Pilatos se lo enseña al pueblo y le dice Eceomo, aquí el hombre. Y los otros gritan crucificales, pues esa imagen de Historia del Arte, que es un Eceomo, es lo que representa el rescate. Se le llamó el Cristo rescatado, el rescatado se corrió a la voz por toda España y todos los trinitarios en sus conventos hicieron su imagen del rescatado. Un poco para recordar esa hazaña cristiana de rescatar. Entonces, en una de estas hornacinas, o quizá presidiendo el altar, no lo sabemos, estaría, o no lo sé yo, quizá alguien lo sepa, estaría el rescate. Hoy día sabéis que es una cofradía de mucha raigambre aquí en el pueblo, muy querida. La imagen es muy bonita. La cofradía la llevan de maravilla. A mí es una de las que más me emociona, sobre todo, y lo voy a decir por si me oye alguno de los cofrades. A mí cuando más me gusta es cuando le ponen la túnica blanca. Me gusta porque es que parece que va el Cristo andando por la calle. Cuando le ponen tantas joyas y la otra abordada no me gusta. Es la segunda vez que doy mención a las cofradías. Y es porque ya huele a Semana Sonsa. Es muy curioso, tú fíjate en una cosa muy curiosa de las cofradías. Normalmente todas las órdenes religiosas tenían su cofradía. El rescatado, el fervor que podía tener, igual que la Veracruz tenía el poder en San Francisco. También porque los franticanos tienen mucha devoción a Veracruz, que era la invención de la Santa Cruz, que encuentra la Santa Elena y toda la historia. Bueno, pues tú imagínate en un momento en el que no existían horas para hacer las procesiones a la calle. Pero las procesiones cuando salían a la calle iban en limona. Iban siempre a un templo, cuando estamos en una ciudad episcopal, en una ciudad que tiene colegiata, y siempre van a rendir cuenta al cabildo, a rezarle al Santísimo Sacramento. Entonces, pues la hermandad sale de su templo, sin una hora, y va a la catedral. Y es lo que hoy se llama pedir la venia, ¿no? Estas estaciones de penitencia, lo que se llama estación de penitencia o carreras oficiales vienen de esto. Cuando dos cofradías se juntaban y una pasaba antes que la otra, y claro, la que pasaba primero se llevaba más limona que la otra, imagínate tú que venía por aquí la cofradía franciscana y por aquí la trinitaria, y se juntaban a ver cuál pasaba primero. Esto daba lugar, pues incluso a Navajazo. Era un momento peligroso de la Semana Santa, ¿no? Entonces, por esta circunstancia se lleva a que se haga un orden para que fueran pasando, y todas llegarán a la catedral. Orden que, hombre, al día de hoy se conserva en catedrales en ciudades como Sevilla, Granada, Jerez de la Frontera, Cádiz, son estas ciudades que han conservado esto, Zaragoza también, aunque parece extraño, ¿no? Aquí lo vemos muy andaluz, porque son estos lugares donde, pero normalmente en toda ciudad episcopal o con una colegía tan importante como podía ser el caso de Úbeda, se daba el caso de que las estaciones de penitencia se hacían así. Es de Semana Santero. Sí, sí, sí. Porque ha habido espectadores que me han dicho, a propósito te quiero felicitar porque a mí me lo decían por la calle, y yo digo, pues sí que ve gente el programa de Pablo, le tengo que felicitar, porque todo el mundo, te he visto, te he visto, y yo asombrada. Resulta que, claro, yo te doy la enhorabuena a ti, yo, eres tú, el programa es tuyo, y digo, madre mía, pues sí que la gente lo ve, ¿no? El programa es de los televidentes. Es de los televidentes. Yo siempre lo digo. Sí. Vamos, patrimonio de la humanidad. Bueno. Perdona, te iba a decir, te digo esto porque muchos espectadores que me han parado por la calle me han dicho, al final siempre termináis hablando de Semana Santero. Y digo, a ver si es que lo da la tierra, lo da la tierra, ¿verdad? Estamos casi al final del programa, y yo creo que, Maricruz, subimos al coro y vemos las preciosas vistas que hay del coro desde la iglesia. Vamos a ver si podemos, sí, vamos a subir. Bueno, Pablo, Maricruz, nos hemos subido al coro. Como algún fraile a las tantas de la madrugada viniera algo mareado con puso, la caída es considerable, ¿eh? Menos mal que pusieron la baranda, que no sé si será la original o no, pero en cualquier caso es bastante fuerte, ¿eh? Pero date cuenta que abajo no se apreciaba la altura, ¿eh? Cuando estábamos abajo no parecía que el coro estuviera aquí. Y aún queda. Y aún queda, fíjate. Es que yo le digo un joyero, ¿verdad que parece un joyero? Es maravilloso. Es una joyita así, pequeña, pero que engaña en sus proporciones. Porque fíjate, aquí arriba y cómo se ven los asientos, ¿eh? Es una maravilla, una maravilla. Y lo que decía Pablo nos recuerda lo que le hizo Borromini a los trinitarios de Roma. Esa es otra de las cosas que se ha hablado, que sí tenía muchas riquezas. Y no, esta señora, eso fue una señora muy rica que les tenía mucho cariño. Y ella fue la que le encargó a Borromini que les hiciera el convento. Y Borromini se lo hizo gratis a los frailes. Eso es otra cosa que desconoce la gente. Cuando ven estas joyas de arquitectura, ya lo repito, la gente dice, es que hay que ver qué casas se hacían. Pues no, las hacía la fe del pueblo. Era la fe del pueblo la que construía esto. Los frailes por lo único que hacían era rezar por vivos y difuntos y vivir, ya lo hemos visto antes, cómo vivían. ¿Y a ti qué te ha inspirado esto, Pablo? También el coro. Hombre, inspira muchísimo, porque fíjate que desde aquí se ve lo que yo muchas veces he dicho a nuestros espectadores, que es el concepto de martiria, ¿no? Ese punto donde ciertos templos, muy poquitos, se viene a representar casi el templo ortodoxo, frente al templo católico, ¿no? Esa idea de que este lugar está casi hecho para concebir la adoración más que la asamblea, ¿no? También estamos hablando que es un templo casi privado, ¿no? Porque es un templo de frailes. Tú fíjate lo que era, tres veces al día hacían la Eucaristía, cuando terminaban el rezo, hacer toda la procesión, bajar del coro todos los frailes en procesión e irse al altar. Y luego, pues, cada uno seguir con su faena diaria. Y bueno, son muchas inspiraciones a las que nos pueden dar un templo y mucho de lo que podemos hablar. Por eso, yo emplazo a Maricruz, a otros programas que estén con nosotros, como he dicho al principio, y bueno, nos queda simplemente despedirnos porque el tiempo apremia y bueno, pues, recordar como siempre nuestro correo electrónico icono arroba diastv.es Y Maricruz, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que puedes contar conmigo, que somos buenos amigos y, bueno, y que Pedro es de toda la vida. Así es que... A mí me ha llenado de placer, quería decirlo, ver este edificio restaurado. Yo que lo vi prácticamente en ruinas. Y bueno, ahora es un auditorio, lo utilizan los chavales, ¿no? Sí. Del colegio. Tiene vida de nuevo, que es lo importante. Tiene vida, tiene vida, claro. Hemos recuperado un edificio. Pues sí, sí. Eso que tanto te gusta a ti, Pablo, recuperar edificios. Efectivamente, aunque esté desacralizado, pero por lo menos está, está para el disfrute de la ciudadanía, ¿no? Que es lo importante. Y que no estamos en ruinas, como vimos en Madre de Dios, como veremos otras iglesias. Otras iglesias, sí. Para la historia del arte, pues hay que congratularse, yo como historiadora del arte, esto es lo que me gusta y esto es lo que disfruto. Una maravilla que tenemos, sí, en Bahía. Y yo, como admirador de vosotros y de esta ciudad, me siento... Bueno, me siento que casi casi... No me siento porque no hay sillas en este cuero, pero que si no que me... No, las sillas estarían aquí dentro, en esta habitación que habría aquí dentro. Mucho más tiempo, ¿verdad, Pablo? Así que hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. ¿Sabes dónde nos van a llevar? Sí. ¿O será una sorpresa? Va a ser una sorpresa. La voy a dejar porque va a ser una sorpresa. Quizás sea un programa bastante cofrade, pero vamos a ver también muchas cosas. Pero va a ser una sorpresa la semana que viene. Nuestro programa. Esa es una sorpresa siempre. Baezano de Pura Zeta. No, el... VT está de Pura Zeta. No, va a Cibolla, va a Cibolla. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno. Lo creo. Bueno. Pues hasta la semana que viene. No. 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 ¡Gracias!